Hoy te contaré cómo me compré el pase sin recargar gemas en StumbleGuys Es una pregunta que muchas personas se hacen ¿Cómo es posible que yo tenía 1.967 gemas sin recargar gemas? Y he podido comprarme el pase y en el siguiente video te mostraré cuántas gemas tengo ahora Ya te puedo decir que vamos a comprar el pase nuevo que ha salido Pero ahora, mientras reclamamos todas las ofertas que nos da el pase anterior Como has podido ver, es un pase bastante bueno Por eso lo he comprado para poder desbloquear todas las llaves y todas las fichas de habilidad Para poder subir al máximo mis habilidades y así ser mucho mejor en StumbleGuys También te subiré un video más adelante comprándome un nuevo pase que ha salido Para que veas que tengo muchísimas gemas Y es gracias a este método que estoy utilizando en el juego de StumbleGuys Para poder conseguir muchísimas gemas y así siempre tener más Como ya sabes, lo primero que tienes que saber es que mi forma de conseguir gemas Es gracias al pase Como ya sabes, cuando compras el pase, en el pase dan gemas gratis Pero también cuando lo compras te dan muchas más gemas Como puedes ver aquí tenemos 50 gemas que tenemos que reclamar Las reclamamos y así vamos ahorrando gemas Y vamos consiguiendo muchas gemas Lo único que tienes que hacer para poder comprarte todos los pases que quieras Siempre comprarte el pase nuevo que salga Es reunir 1200 gemas que las puedes reunir completando el pase gratis Que te va a regalar algunas 150 gemas Más la ruleta que te da a diario entre 30 a 50 gemas Y también tienes que juntar las gemas que te dan de las misiones Y en los torneos, si puedes jugar algún torneo para así conseguir muchas más gemas Como ya sabes, yo lo único que hago para poder reunir muchísimas gemas Que llegué a reunir 1900 y pico de gemas Fue ahorrar las gemas que me va dando el juego sin gastarla en skin Ni comprando ruletas caras, ni nada de eso Lo que te recomiendo que te compres si no recargas gemas es el pase Gracias a esto podrás desbloquear Como puedes ver, bastante skin gratis Pisadas, habilidades Todo lo vas a poder desbloquear gracias a los pases Ya que los pases te ayudan bastante a crecer tu cuenta Y con esto serás mucho mejor en StumbleEye Como puedes ver, yo gracias a comprarme el pase Desbloqueado mucha fitabilidad Y he conseguido subir el puñetazo a nivel máximo Que te lo subiré en otro video Aparte de que ahora tengo muchísimas gemas Casi igual que la que he gastado Comprándome este pase Recuerda dejar tu like, suscribirte Y ahorra todas las gemas que puedas Para que así puedas comprarte el pase Al igual que yo lo pude hacer Y gracias a esto sigo creciendo mi cuenta en StumbleEye Para ser mejor cada día Lo que tienes que hacer es reunir todas las gemas Que te dan del pase, de la ruleta De los torneos, de las misiones Y así vas a poder completar 1200 gemas Y comprarte el pase Y verás que cuando lo compres Te darán por lo menos 500 gemas Totalmente gratis Como puedes ver aquí tengo 900 gemas Y me he comprado el pase O sea que gracias a comprarme el pase Y reclamar todas las recompensas que me ha dado Tengo casi para comprarme el pase nuevo Como ya sabes es un pase bastante bueno El que va a salir y hay que comprárselo Por eso no gaste las gemas en ruletas caras Ni nada de eso Si te ha gustado este video No olvides dejar tu like y suscribirte Y déjame en los comentarios Si te gustaría que me compre un nuevo pase Y traiga un video aquí De cómo lo puedes completar en tan solo un día De pasar al nivel 1 al nivel 50 En un solo día Ya que es un video bastante bueno Porque hay poca gente que conoce en este truco Un truco para poder completar el pase muy rápido Y es el que utilice yo Para poder completar este pase Y así comprarme Recuerda dejar tu like Suscribirte Y vamos a adelantar el video Hasta donde reclamamos la skin especial Y nos veremos en el próximo video